La alegría ver a los hermanos, Dios los bendiga, es glorioso, Dios nos permite caminar una jornada, un viaje en esta jornada Que hemos empezado y vamos avanzando y nos da alegría ver que cada hermano va avanzando Aleluya, en este viaje hacia la vida, hacia la gran ciudad, gloria al Señor Dios los bendiga a todos nuestros hermanos de Guabo, de Machala, de Guayaquil, hermanas de Lima también Dios los bendiga Gloria al Señor, también hermanos en todos los países, en los países donde están conectados Que Dios los bendiga grandemente, a veces falla un poco la transmisión Pero de una otra manera Dios está proveyendo los medios para mejorar eso Y es que yo los bendiga a todos los hermanos donde estén conectados Saludos para cada uno de ellos hermanos en México, en Brasil, en Chile, en Argentina En Ecuador, Venezuela, Colombia Y bueno, los hermanos de Trapoto también estaban motivados Y saludos también para ellos Bueno, también envía saludos El hermano de Querétaro, hermano Adolfo Allá Estaban con el séptimo de ellos Siempre ellos están siguiendo las transmisiones Y envía saludos Saludos también para los hermanos allá Gloria a Señor Vamos a aprovechar el tiempo Agradecemos al Señor Por la alabanza Y de verdad que Si pudiéramos dedicar un tiempo Para estar pasando unas cuantas horas de alabanza Es muy bueno por lo cuanto Son cantos escriturales Y hay un gran beneficio en adorar a Dios Amén Cierto Y es una gran parte del servicio Que Dios los bendiga a todos los que laboran en ello Amén Aleluya Vamos a leer el Evangelio de San Juan El Evangelio de San Juan, el capítulo 14 Vamos a leer el Evangelio de San Juan, el capítulo 14 Vamos a leer el versículo 15 Dice así Si me amáis Jesús hablando Si me amáis Guardad mis mandamientos Y cuando La gente hace eso Entonces dice Rogaré al Padre Observe como está conectado El hermano Branca dijo Hay una conjunción ahí Si me amáis Guardad mis mandamientos Y si eso ocurre Entonces dice Y Yo rogaré al Padre Y otro al otro consolador Para que esté con nosotros Para siempre El Espíritu de verdad Cual mundo no puede recibir Porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará En vosotros Él luego sigue hablando Dice No os dejaré huérfanos Vendré a vosotros Todavía un poco Y el mundo no me verá más Pero vosotros me veréis Porque yo vivo Vosotros también viviréis En aquel día Vosotros conoceréis Que yo estoy en mi Padre Y vosotros sin mí Y yo en vosotros El que tiene mis mandamientos Y los guarda Observe Ese es el que Me ama Y el que me ama No Que beneficio Será amado por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré a Él Un amor Como respuesta Y también La manifestación de Dios A la persona Y Judas le dice Señor ¿Cómo es que Te manifestarás a nosotros Y en el mundo? ¿Por qué no a los demás? Respondió Jesús Y le dijo La clave de que no a los demás La clave de que ¿Por qué Dios se manifestará? Dijo Él Dijo El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre le amará Vuelve a decir eso Entonces vendremos a Él Y haremos morada Con Él Eso es el sayo de Dios El Espíritu Santo Luego dice El que no me ama No guarda mis palabras Y la palabra que habéis Oído no es mía Sino el Padre que me envió Oramos un momento Señor Jesús Queremos agradecer La gran bendición De reunirnos otro día Acá en nuestra jornada terrestre Tan llenos De necesidad De revelación De entendimiento De instrucción Pero tan rico Tú Señor En misericordia Para proveernos Nuestra necesidad Más de lo que entendemos Y sabemos Más conscientes de ello De lo que podríamos Señor nosotros Ser conscientes Más Sabes Tú Lo que necesitamos Señor Y definitivamente Agradecemos Porque Lo poco que podemos ver Es glorioso Lo que haces Pero aún Lo que vemos No es todo Haces más Señor De lo que vemos Haces más De lo que entendemos Por nosotros Y ayúdanos cada día A estar nuestros ojos Más limpios Para ver más La gloriosa realidad De Tu amor De Tus acciones De Tu buena voluntad Diariamente A favor de nosotros Y al darnos Señor Reuniones de esta manera Donde puedes Señor Moverte Y tener libertad Directo hacia cada corazón De Tus hijos Confiando en ello Vamos a tomar este tiempo Señor Muy agradecidos También por este día Que nos das Y alegre de poder saber Que nos conectamos Con la fe La atmósfera La atmósfera Y la expectativa De cada creyente En muchos lugares Y sabemos que la fe Pues está más allá Del mundo De la distancia Del tiempo De la Señor Del obstáculo De tal vez La geografía Y si es que Señor Te agradecemos Por reunirnos de esta manera En el nombre de Jesucristo Muchas gracias Señor Amén Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Hermanos En los diferentes lugares En los diferentes países Y ¿No? Nos alegramos bastante De ver A nuestros hermanos Unos por la Por la vía del internet En la transmisión Y otros hermanos Dándonos Dios Engrandeciendo Su gracia Dándonos la alegría De poder A muchos de ellos Tenerlos con nosotros Estos tiempos ¿No? Una gran alegría A los hermanos Últimamente Una gran sorpresa Y bendición Y gran alegría Ha sido para nosotros Los hermanos de ella De Urranche ¿No? De San Ignacio De verdad que Algunos de ellos Todavía están con nosotros Hermanas y hermanos Niños Dios los bendiga Grandemente Aleluya Glorio Señor Podemos ver Como la palabra de Dios Trabaja en sus vidas Somos testigos Es como que hemos visto ¿Ve? Nacer en sus corazones El amor por la palabra de Dios Luego pues invertir su tiempo Estar lejos de casa Tanto esfuerzo Para darnos a nosotros La alegría De que nuestro ánimo Pues crezca Para escalar más En esta batalla De la fe Así que agradecemos a Dios Por nuestros hermanos Luego nuestros hermanos Pues también Algunos que están un poco Solos Nuestro hermano Andro ahí en Brasil También es una gran bendición Cada vez que lo vemos Bien aposado Está traduciendo los cantos Al portugués Y Nos alegra eso También esta semana En México ¿Ve? Esta semana En la semana Allá en Zacatecas Esta semana Jacqueline Allá En el Distrito Federal de México Y lo bendiga Aleluya Y así pues Igual la bendición De ver los hermanos En Chile En Argentina No Ellos De verdad Están avanzando Grandemente Y Solo que Mientras más Uno avanza Mientras más Uno avanza Más Entra en desesperación De querer hacer Algo más Por Dios Cuando uno Cuando uno ya no avanza En el Señor Está bien contento Que él Está bien Que él no hace nada malo Pero cuando uno avanza Cada día dice Señor Pero no hago nada ¿Qué pasa conmigo? Y Los días pasan Y no hago nada Por el Señor Así era la vida De la hermana Hacía tanto por Dios Pero seguía pensando así Así es cuando uno Está en movimiento ¿No? Pero cuando uno se aquieta Y el enemigo Empieza a trabajar No hace nada Y piensa que ya ¿Sí? He heredado todas las cosas Entonces Es importante Entendamos el diagnóstico De Dios Para ver la experiencia En nosotros Igual tenemos Las manos En diferentes lugares De Ecuador En diferentes lugares De Perú De verdad Apreciamos mucho Si nosotros Tenemos un sentir A favor de ellos Tenemos nosotros Una alegría ¿No? Un deseo De verlos Cada día mejor Siendo malos Nosotros Aún caminando Hacia la perfección ¿Cómo será el sentir De Dios El amor de Dios Para ellos ¿No? Y es que Nos alegra Y nos da regocijo Saber que No solo Dios Tiene el deseo Tiene la capacidad Para seguir ayudando A nuestros hermanos Y hermanas En los diferentes lugares Algunos luchando Luchando solos Y pues Tiene la misma Adversidad Y a veces Más difíciles Que nosotros Pero La capacidad De la palabra De Dios Es más que suficiente Para cada creyente Entonces Nos alegra Grandemente Ver esas cosas Y Dios Seguirá Engrandeciendo El poder de la fe En cada creyente Para que el compañerismo Cada vez se haga Más fuerte Dios colocando En corazones De hermanos Rendirse Para hacer un canal De bendición A los demás Pues Si sea por la Precación O por el compañerismo Eso va a seguir Creciendo A tal punto Que todos lleguen A la unidad De la fe Que sigamos Teniendo Expectativa Y esa convicción De que Dios Cumple su palabra Gloria al Señor Hay tantas cosas Que Dios Todavía nos permite Estar en la tierra Que seguiremos Emprendiendo En cada área Pues Hay mucho Que hacer Por Dios Y que El Señor Jesucristo Siga dándonos La sabiduría Para sabernos Malgastar Nuestro tiempo Vanamente Si no Siempre ser eficaz En nuestras acciones Bajo la guianza De Dios Es que El Señor Nos bendiga Todos nuestros hermanos En los diferentes lugares Entonces Vamos a Enfocar un tema Tan Importante Que Es el objetivo De cada creyente Y es el tema De amor divino ¿No? Queremos un poco Conocer nuestro destino Hacia donde vamos A llegar Hablar de ello El destino final Donde va a parar El bus El barco El avión La nave espacial Lo que quiera Llamarlo Pero Hay un destino A donde va a llegar A una cúspide Y es amor divino Entonces queremos un poco Mirar ese destino Por los binoculares De la palabra de Dios Que es Y cuanto de eso Ya se está proyectando Hacia nosotros Y es eso Que queremos mirar Este gran tema El amor divino Hemos hablado Unas veces Pero Siempre hay más Para Ampliar un poco El tema Porque veníamos Viendo El mundo invisible Y definitivamente Este es el real Y la esencia Y el centro Del mundo invisible El amor divino Es la naturaleza Misma de Dios Es Dios mismo Sabemos muchas escrituras Dios es amor Dijo Juan El que dio los siete truenos Pero Aquí Jesús Al final de su ministerio Empieza a destruir A sus discípulos Y empieza a mostrarles Que Él tiene que irse Y que va a venir Sobre ellos La segunda fase Y empieza a hablar De la clave Por la cual Las promesas de Dios Van a cumplirse Para cada creyente Y justamente Empieza a enfocar En el amor divino Cuando Usted puede venir Leyendo desde El primer versículo Empieza a hablarle Del mundo de allá Del mundo de las teofanías Donde le empieza a decir En la casa de mi padre Muchas moradas hay Voy y luego Voy a regresar Y si es que El objetivo Que yo estoy Llevando a cabo No es No es así de suelto Es un plan divino Para llevarlos a ustedes Al mundo eterno Les empezó a hablar De teofanías Pero cuando les empezó A hablar del mundo De teofanías De la casa de mi padre De las moradas De Dios Donde ellos Donde Dios Quería Tenerlos Dice El versículo 3 Si yo me fuera Y os prepararé el lugar Vendré otra vez Habla su segunda venida Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Observe Que promesa Entonces dice Sabéis a donde voy Y se me dice el camino Porque Jesús ya había Mostrado Lo que era El Mesías La palabra encarnada Pero cuando dijeron Señor no sabemos Donde vas Cómo vamos a saber El camino Siempre Tomás Hablando eso Y luego Felipe le dice Señor muéstranos El Padre Pero en el versículo 6 Dice Jesús Soy el camino Soy la verdad Soy la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Él es el camino Él es la verdad Y Él es la vida Y el camino Siempre son siete escalones ¿Se acuerda el camino Hacia la cámara del Rey En la pirámide? Sí Son siete virtudes Por eso es Fe, virtud, ciencia Ese es el camino Porque soy el camino Otra palabra está diciendo Yo soy el mundo de fe Virtud, ciencia Templanza, paciencia Amor de Dios Amor fraternal Hacia amor divino El camino es hacia amor divino Nadie viene al Padre Ese es amor divino Nadie llega a amor divino Sino por mí ¿Qué es Él? Esas siete virtudes ¿Sí? Él es la verdad La palabra de Dios Y luego la vida El Espíritu Santo El Espíritu Santo Pues tiene un fruto Que vemos allá en Gálatas El fruto del Espíritu Entonces está hablando Está hablando del camino Está hablando Lo cual es Estas siete virtudes Luego habla de La verdad que es La palabra de Dios Luego habla de La vida Lo cual es el Espíritu Santo Lo cual es Amor, gozo, paz, paciencia Avenida, bondad ¿Sí? Esos nueve frutos Del Espíritu Muy bien Entonces Jesús empieza a hablar De estas cosas Y dice en el versículo Catorce Si algo pidierse Mi nombre yo lo haré Entonces dice Si me amáis Guardad mis mandamientos Ya se identificó Él es la vida Él es la verdad Él es el camino ¿Sí? Entonces Ahora dijo Si me amáis ¿Qué hay que amar? ¿Sí? Esas siete virtudes La palabra de Dios El Espíritu Santo El fruto del Espíritu Si me vais Pues guardad mis mandamientos De esa manera Va a obtener Aquello que ama Recuerde En el mundo de Dios No se va a obtener nada Que usted no ame Esa es una ley ¿Sí? Esa es una ley Claro en el mundo de aquí Mucha gente Mucha gente Ama Cosas para su mal Mucha gente Por ejemplo En el mundo natural A veces Inclina y aman El adulterio ¿Sí? Pero Satanás Esconde el resultado De eso La consecuencia De eso Y luego la gente La pasa tan mal Pero ¿Por qué? Yo nunca Amé las enfermedades Las epidemias Las desgracias ¿Por qué vino eso? Eso es consecuencia De haber amado Nada viene a nosotros Que no amemos Porque el poder Más grande Es el amor Exactamente Lo mismo Es en el mundo De Dios Solo que en el mundo De Dios Dios revela Que es aquello Que usted ama Y todo lo que va Con ello Dios no esconde Nada Porque no tiene Nada que esconder Pero en el mundo De aquí Si uno ama Una cosa Pero ignora Las consecuencias De ello A veces uno ama Falsa adoración O se compromete Con la palabra De Dios A veces Por no querer Hacer problemas Con el predicador A veces se compromete No entiende Las consecuencias De ello ¿Acaso cuando Elía Amó más a sus hijos Sabía la palabra De Dios Pero por amor A sus hijos Transgredió La palabra De Dios No obedeció La palabra De Dios Y mucha gente Por amor Al predicador No pone en acción La palabra De Dios ¿Qué dijo Dios? Ah más a sus hijos Más que a mí La ira de Dios Ha salido Uno no entiende Las consecuencias De ello Pero todo aquello Que amamos Eso va a venir Solo que del mundo Errado viene Amamos cosas Que aparentemente No parecen horribles Están maquilladas ¿Sí? Porque si el diablo No fuera un mentiroso Pues se le pusiera ahí Y el dejara Que el entendimiento Claro Que la gente Entienda La consecuencia De amar más Iglesia Que la palabra De Dios Más El predicador Que lo que La palabra De Dios Dice O sus propios Deseos Sus propias Conveniencias Que lo que La palabra De Dios Dice Si entendiera Las consecuencias Muchos tal vez No estarían Amando tantas Cosas que no Les conviene amar El problema Es que todo Eso está Maquillado Igual la serpiente Empezó a amar Cosas que no Le convenía Cuando se dio Cuenta Era tarde Balaam Amó cosas Que parecía Muy bueno Muy bueno Para él Judas Amó cosas Que no le convenía Es aún Y así con cada uno Entonces nos conviene Saber que amar Y en eso juega Su papel importante El amor divino Entonces dice El amor divino Tiene un efecto Muy grande Allá cuando entramos A la esencia Ahí es amor puro Amor santo Amor sublime No hay glándulas Sexuales No hay nada Pero mientras más Nos alejamos De eso Empezamos a entrar A la sombra De 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 ese amor divino Si Pero ese amor divino El que lo cubre todo Así es Entonces mientras uno Más se aleja Cada vez tiene La sombra de la sombra De la sombra De la sombra Entonces tengo amor No tiene la sombra De la sombra De la sombra Pero mientras más Nosotros caminamos Por este camino Por esta verdad Por la vida Llegamos a ese destino Que es el amor divino Estamos yendo más allá Si Una sombra menos A más realidad Una sombra menos A más realidad Menos sombra A más realidad Menos sombra A más realidad Cada día Mientras más avanzamos Y el efecto Es grande Y ese es el secreto Si Por eso cuando Uno ama la palabra De Dios Podemos beneficiarnos De ello Entonces Jesús dice Si me amáis Guardad mi mandamiento Entonces Si me amáis Si no me amáis Ni guardadlo Porque no sirve Solamente La palabra de Dios Y la obediencia A ella Solamente puede hacer Alguien que lo ame A él A Jesús Pero no puede Amarse Amar a Jesús Con el mundo De los afectos Con el mundo Del espíritu Con ese mundo Usted puede amar a Dios Y jurar que ama a Dios De que voy a estar perdido Con el mundo de afectos Con el mundo De amor filio Amor humano Pero cuando es el mundo Del amor divino Eso es diferente Y ahí vamos a examinar Un poco Estas cosas Entonces Definitivamente Cada uno de nosotros Queremos una realidad Con Dios Y estamos convencidos Que estamos diseñados Para ese mundo Solamente hay que ser Instruidos Y cada día Que usted más Es instruido Verdades entran a su corazón Que no vuelve vacía La palabra de Dios Seguirá teniendo ánimo Expectativa Fe Porque usted entiende No estamos dando vueltas En un desierto Estamos avanzando Cada día Puede ver el efecto En el mundo de su alma En el mundo de su cuerpo En el mundo de su espíritu Puede ver el efecto De ello Si Si es que Entonces Jesús Habla estas cosas Y luego dice ¿Qué pasará con el mundo? Dice el versículo 19 Todavía poco Y el mundo no me verá más Pero vosotros me veréis Porque yo vivo Vosotros también me viviréis En aquel día Conoceréis Que yo estoy Mi Padre Y vosotros en mí Y yo en vosotros De que tiene mis mandamientos Y los guarda Observe Es el que me ama Que tremendo Primero dice Mamá y guarda mis mandamientos El que ama Guarda los mandamientos Luego dice El que guarda mis mandamientos Es el que me ama Si Y el que me ama Ser amado Ser amado Por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré A él Se da cuenta Que el amor de Dios Entra en otra esfera El amor de Dios Que habla San Juan 3 16 De tal manera Amado Dios En el mundo Que yo su hijo Mi genito Para que todo aquel Que en el crey No se pierda Más tenga vida eterna Cuando él vino a la cruz Murió Su amor Por el ser humano Y abrió posibilidad Al que quiera Cambiar su vida Pero cuando entramos No solamente a eso Pero se da cuenta Que ahí depende de nosotros Pero cuando entramos Más allá A ese mundo Donde empezamos a amar La palabra de Dios Dice Ahí nada evitará Que todas las promesas De la Biblia Dios la cumpla en usted Es otra fase del amor La primera es Solo Dios actuando La segunda es Después que el hombre Ya respondió A ese amor Que él hizo allá En la cruz Que él trajo A escena Si el pagar El precio del pecado El abrir acceso Una vez más A lo largo de la vida Si uno ama Es ese programa De redención Entonces Desenvolvimiento De todo el plan De redención Completo Se llevará a cabo En cada creyente Entonces El que me ama El que guarda Mi palabra El que tiene Mi mandamiento Y los guarda Es el que me ama Y luego le pregunta Pues Judas Y le dice Señor ¿Cómo que te manifestarás A nosotros Y uno al mundo ¿Cómo es eso? ¿Por qué nosotros Te podemos ver Y por qué los demás No? ¿Por qué ser así? ¿Sí? A veces eso Lo que usted se pregunta A veces Pero ¿Por qué hermano No lo ven? Yo lo veo claro No lo ven Algunos dicen Tal vez ni lo puede explicar Pero para mí está claro Y porque otros Más sabios Y capaces No ven nada Entonces Jesús revela Y dice esto ¿Cuál sería el problema? El versículo 23 Respondió Jesús Y dijo El que me ama Mi palabra guardará Y mi padre le amará ¿Por qué a uno Se manifestará Y a otro no? Respuesta ¿Sí? ¿Por qué es así? Por el amor Que haya En el corazón De la persona Hacia la palabra De Dios ¿Sí? Dios ha dejado Ha establecido Cuando él creó Un universo La ha establecido así Que lo que lo va A mover a Dios A desenvolver El cumplimiento De sus promesas Es que en el corazón Del creyente Se instale el amor Hacia la palabra de Dios El amor Hacia la palabra de Dios Por eso dijo Jesús El que me ama En mi palabra guardará Entonces mi padre le amará Vendremos a él Y haremos morada con él Pero el que no me ama Simplemente no guarda Mis palabras Y la palabra que habéis Oído no es mía Muy bien Entonces Queremos Desenvolver Estas cosas Si logramos nosotros Amar la palabra de Dios Porque no podemos Dice El que me ama Lo guardará Si me amáis Entonces guardará Mi mandamiento Se da cuenta Que el poder del amor Solo amor En el corazón de alguien Porque cualquiera Puede decir yo tengo amor Pero Jesús está revelando Lo que hace el amor ¿Qué es lo que hace el amor? Hermano El amor Su resultado Su consecuencia ¿Qué es? Que la persona Usted ya no puede evitar Operar Obediencia A todo lo que dice La palabra de Dios Honrar La palabra de Dios Es el resultado ¿Cómo toma lugar Esas cosas? Entonces Hay dos funciones Que Jesús revela Falta de amor A la palabra de Dios Y amor A la palabra de Dios Dos cosas en la tierra Entonces El que ama La palabra de Dios Esa es la novia Y el pueblo de Dios No amar la palabra de Dios Es el resto del mundo Hermano Pero puede estar en la iglesia Pero tenga el mensaje Según Para Dios Sigue siendo El resto del mundo Solo que más malvado De los que no conocen El mensaje La desgracia más grande La que una persona Pudiera caer No llegar a ese punto Amar la palabra de Dios Y vamos a mostrar Pues tanto En la Biblia Como en el mensaje Muchas de estas Cosas aquí Para ver Estas dos cosas Que Jesús está hablando Vamos a leer un poco Aquí el libro de Proverbios Capítulo 2 Gloria al Señor Aleluya Proverbios Capítulo 2 Entonces Dice el versículo 1 Proverbios Capítulo 2 Hijo mío Bueno Voy a leer la versión Antigua Si tienen la mayoría ¿No? Hay unos pequeños detalles Un poco más Profundos Voy a leer La versión Normal Proverbios Capítulo 2 Vamos a compararlo Vamos a compararlo Vamos a compararlo Los dos Proverbios Capítulo 2 Dice la versión Moderna del 60 Hijo mío Si recibieres Mis palabras Y mis mandamientos Guardares dentro De ti Observe Si eso hicieres Si recibieres Mis palabras Y mis mandamientos Guardares dentro De ti Vamos a ir Versículo por versículo Ahora volvamos a la otra Versión Hijo mío Escuche Si tomares Mis palabras Observe Porque si recibieres Es que alguien Le está dando ¿No? Pero nos damos cuenta Que Jesús ya les dio Su palabra No es una fase Cuando recién Le están dando La primera fase Es el amor De Dios Disponible para todos Si da su palabra Pero en la segunda fase Jesús ya le dio Su palabra Ahora si le dijo Ahora si tomares La palabra Que ya tienen Ya lo tienen Pero ahora si tomas Esa palabra Y lo amas No es que recién La van a recibir ¿No? Por eso Si recibieres Mis palabras Pero la versión Antigua Si tomares Mis palabras Y mis mandamientos Guardares dentro De ti ¿No? Un pequeño Por eso le digo Pequeño Enfoque Más profundo ¿Por qué? Porque ya No es que ahí Vamos a recibir No es cuando lo recibimos Porque cuando uno Lo recibe Si amén Gloria al Señor Es glorioso La primera fase Usted como que Lo da la bienvenida A todo ¿Por qué? Porque todo es beneficio Le saca de Egipto Moisés viene Golpea a Egipto Sale Pero una vez Que ya ellos Han tenido la palabra Y llegan a Cades Barnea Y en Cades Barnea Le dijo Ahora si tomen Mi palabra Y peleen Y no quisieron Pero si tomares Mis palabras Y mis mandamientos Guardares dentro de ti Si hicieras eso Haciendo estar atento Tu oído A la sabiduría ¿Quién es la sabiduría? Primera de Corintios Uno Cristo Poder y Sabiduría de Dios Si Él es el camino ¿Quién es? ¿Quién es Jesucristo? Según San Juan 14.6 El camino La verdad La vida Y esa es la sabiduría Entonces dice Haciendo estar atento Tu oído Al camino A los siete Que son los siete escalones La verdad Que es la palabra De Dios La vida Haciendo estar atento Tu oído A la sabiduría Si inclinares tu corazón A la prudencia O A no ser falta De entendimiento Y hacer las cosas Torpemente ¿No? Si inclinares tu corazón A la prudencia En otras palabras Decideras ser Alguien Que entiende Cómo comportarse ¿Sí? El imprudente No se hace imprudente ¿Sí? No entiende Cómo comportarse Pero si diera Su corazón Dice Buscando saber Cómo comportarme En la vida cristiana Cómo actuar En la vida cristiana ¿Qué actitud? Si inclinara Su corazón Dice buscando Guardara la sabiduría La palabra de Dios Dentro de ellos Y haciendo estar Estar atento Y haciendo estar atento Su oído A la sabiduría Sin Le dar a su corazón A la prudencia Ahora Si clamares A la inteligencia Lo cual es Jesucristo Y a la prudencia Dieres tu voz Si como plata La buscares Y la escondiñares Como a tesoros Hicieras eso Entonces entenderás El temor de Jehová Y hallarás El conocimiento De Dios ¿Sí? Porque Jehová Da la sabiduría Y de su boca Viene el conocimiento Y la inteligencia Observe Luego ¿Pero quién la sabiduría Y qué es la inteligencia? El reciclo 6 Decía Porque Jehová Da la sabiduría De su boca Viene el conocimiento Y la inteligencia ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la inteligencia En el mundo de Dios? Lo que viene de su boca ¿Qué es eso? La palabra de Dios La palabra de Dios ¿Sí? Entonces Dice Él Provee De sana sabiduría A los rectos ¿Por qué? Por el profeta Predicó Sabiduría contra fe Porque dijo Hay una sabiduría Que no es sana Y de su boca Viene el conocimiento De la inteligencia Y el provee De sana sabiduría A los rectos Y es escudo A los que camina Rectamente Porque solo la palabra De Dios Puede enderezar Nuestros caminos Ahora Es el que guarda Las veredas del juicio Y persevera El camino De sus santos Cuando haces eso Entonces entenderás Justicia, juicio Y equidad Y todo buen camino Cuando la sabiduría Entrar en tu corazón Observen Es en el mundo Del alma Cuando la sabiduría Entrar en tu corazón Y la ciencia Fuere Grata A tu alma Cuando la sabiduría Entrar a tu corazón Y la ciencia Fuere grata Fuere agradable A tu alma Bueno la versión Antigua dice Fuere dulce A tu alma Si fuera dulce Dice a tu alma La ciencia de Dios Y entonces El consejo Te guardará Te preservará La inteligencia Todo eso Es la palabra de Dios Pero para que Ya Me guardará De que Me protegerá No Si yo diera Mi corazón Se amara tanto La palabra de Dios De que me guardará Aquí En donde queríamos llegar El consejo Te guardará Te perseverará La inteligencia Para librarte Del mal camino Porque el es el camino El es la verdad Pero exactamente Hay un mal camino Hay una verdad Distorsionada Y hay un destino errado Que no es amor divino Si Amor pervertido Entonces Pero La palabra de Dios Interesados De una manera Solemne De conocer Minuciosamente Sus detalles Va a librarnos Porque hay Hay una imitación Del camino De la verdad Y de la vida Hay una personificación Del cristianismo Hay una personificación Donde Donde va a estar Siempre va a estar Caminando junto Al otro Siempre Como Judas Y Jesús Como Abel Y Caín Como Balaán Y Moisés Como Esaú Y Jacob Como El Cuervo Y La Paloma O Jeremías Y Ananías Siempre va a estar Junto Micaías Sedequías Siempre Entonces dice ¿Cuál es el beneficio De la sabiduría? Va a librarte Del mal camino De los hombres Que han hablado Perversidades Que dejan Las veredas Derechas Para andar En caminos Tenebrosos Observe Están dejando Lo correcto Ahora están andando En caminos Tenebrosos No en el camino Pero en caminos Y la gente Si no ama La palabra de Dios De tal manera Que lo busque Que lo desee Y que lo vea Como la fuente De inteligencia Como la fuente De la sabiduría Como la fuente Del consejo Como la fuente De la gloria Si no lo busca De esa manera No va a librarse Del mal los caminos No va a librarse De las veredas Erradas Dice No va a librarse De una condición Que se alegran Haciendo mal O sea Están actuando mal Haciendo mal Las cosas Pero están alegres Es tremendo O sea Hay gente Que la cosa Sabe Su vida No está correcta Pero él no está Contento Con esa condición Pero la Biblia Muestra que si La gente No ama La palabra de Dios Como dijo Jesús El que no ama Mi palabra Es el mundo Y a ellos No me manifestaré Y cuando Dios No se manifiesta Se manifiesta El diablo Y cuando el diablo Se manifiesta Lo se parte Del camino correcto En vez de hablar La palabra de Dios Van a estar hablando Perversidades Eso es Su propio yo Eso se me parece Yo pienso Todo lo que el hombre Pueda hablar En el mundo Del cristianismo Entonces dice Dejan las veredas Derechas Para andar en caminos Tenebrosos Se alegran Haciendo mal Que se alegran Haciéndolo mal Se huelgan En las Perversidades Que se huelgan En las perversidades Del vicio Cuyas veredas Son trocidas Y trocidos Sus caminos Pero están contentos Se dan cuenta No hay un interés En que el camino Sea correcto ¿Cuál es el camino? Cristo ¿Cuál es el camino? Fe Virtud Temblanza Fe, virtud Ciencia, temblanza Paciencia, temor de Dios Amor fraternal Amor divino Son siete escalones Entonces dice Habrá gente Que estará operando Sin interés En este camino El camino Son siete escalones Sino en camino Pervertido Contrario a fe ¿Ve? Basado en ideas Humanas Contrario a virtud Una vida débil Haciendo mal Eso es contrario a virtud No haciendo lo correcto Fe para hacer lo correcto Virtud Para hacer lo correcto Haciendo mal Y todavía contentos ¿Ve? No ciencia No templanza Pero contentos Entonces cuyas veredas Son torcidas Torcidos sus caminos Pero están contentos Entonces para librarte De esa condición Porque en esa condición ¿Dónde uno terminará? Observe el versículo 16 ¿Para qué hay que amar La palabra de Dios? Como decía desde el versículo 1 ¿Para qué tomar la palabra de Dios Y los mandamientos Guardar dentro de nosotros? Para liberarnos de los hombres De los predicadores Que traerán esta escena Una predicación errada Un enfoque errado del camino Una actitud errada Un resultado errado Pero a la misma vez Dice el versículo 16 ¿Es el destino? Toda esta predicación Esta condición tibia Su destino En el mundo errado Es Babilonia En el mundo de Dios Es Jerusalén Entonces el versículo 16 Para librarte De la mujer extraña Solamente El que ama La palabra de Dios Será libre De una iglesia Extraña para Dios ¿Por qué mujer es iglesia? Y un compañero Es muy errado Entonces para librarte De la mujer extraña De la ajena Que halaga con sus palabras La que no es de Dios La mujer ajena La que no es de Dios ¿Sí? Lo cual es Babilonia La gran ramera Pero dice ella Mucho halaga Oh hermano Dice sin la palabra de Dios Vamos a ser presos De los halagos Porque el predicador Que trabaja para Babilonia Él nada más busca Tener a su gente ¿Sí? Tratándolos bien Él Mimándolos Consintiéndolos Diciendo no hay problema Ya fallaste Vamos a ver Cómo solucionamos tu caso Tú también has fallado Ven para acá Yo también Tú también Arreglando sus problemitas Él No llevándolos a Dios Porque como en el Antiguo Testamento La gente La gente iba Había fallado Fallaste No hay problema Arreglemos Trae tu sacrificio Vuelta volvía Falla de nuevo Trae tu sacrificio Falla de nuevo Trae tu sacrificio Pero ese era por cuanto No había sido traída Traído La realidad De ese sacrificio Que era Jesucristo Pero una vez Que fue traído La realidad Ahora usted tiene opción De caminar victorioso Para siempre Tiene opción Y si la gente Es llevada a Cristo Lo cual es el camino La verdad y la vida Van a caminar De esa manera Simplemente Eso Es real Entonces dice Para librarte De la mujer extraña De la ajena Que halaga Con sus Palabras Observe Ahora Aquí es tremendo Esta es la escena Esta es la escena Que está tomando Lugar en el tiempo Del fin Jesús dijo Unos son del mundo Y los otros Son pues De Dios ¿Cuál es la diferencia Entre uno y el otro? El amor a la palabra De Dios El amor divino El amor divino Primero ama a Dios Porque Jesús mismo Enseñó Ama a tu prójimo Como a ti mismo Entonces cuando ese amor Es proyectado a nosotros Ese amor divino ¿Cómo lo sé? Amará la palabra de Dios Y no lo amará De cualquier manera Lo amará Como dice aquí Este proverbio Lo amará De tal manera Que entenderá Es el mundo De la ciencia El mundo De la sabiduría El mundo De la inteligencia El mundo Del consejo Si el mundo Del poder El mundo De la guianza Hacia la eternidad Lo va a amar De esa manera Pero fuera de eso Va a haber hombres Que van a predicar Dice Erradamente Para hacer que la gente Este haciendo el mal Y todavía Estén contentos Gozándose De esa manera Terminará Dice En los brazos De la mujer Mala La que halaga Con sus palabras Pero que desampara Al príncipe De su mocedad O Que Abandona al compañero De su juventud En otras palabras Hermano En la Biblia Se da cuenta Que siempre hablaba De una mujer Y dos varones Siempre es esa Toda la escena De la Biblia Entonces mostrando Hay una que ha traicionado Al compañero Que Dios le dio Ese es Jesucristo Si Entonces habrá Aquí una que ha traicionado Y está operando En adulterio Es la gran ramera Si El mundo Denominacional No solamente es físico Entonces dices La gente que no ame La palabra de Dios No evitará No poder escapar De esta mujer extraña ¿Para qué hay que amar La palabra de Dios? ¿Para qué hay que guardar Dentro de nuestro corazón Los mandamientos de Dios? ¿Para qué Estar tan atentos A la sabiduría? ¿Para qué inclinar Nuestro corazón A la prudencia? ¿Para qué clamar A la inteligencia? ¿Para qué dar nuestra voz A la ciencia? ¿Para qué? Para librar De esa clase de predicación Que nos colocará En el seno De la gran ramera En el seno De esta mujer Que sin amar La palabra de Dios Nadie se evitará Ser parte de la gran ramera ¿Se da cuenta? ¿Cuán indepensable Es la proyección De ese amor divino? Vamos a Ese amor que tenemos Por la palabra de Dios Si usted deja que nazca Dentro de usted Esa es la sombra De la sombra De la sombra Pero mientras más avanza Terminará En la esencia Del amor divino Por eso mientras usted Más avanza Hacia allá Su amor Por la palabra de Dios Cada día crece más Crece más Crece más Crece más Y esa es la única realidad Por la cual La gente será libre De la gran ramera No queremos ser prisioneros De adoración falsa La única salida es Amar la palabra de Dios Amarlo de tal modo Cuando vamos a ella Vamos como El libro de libros El más sagrado La fuente más alta Mira el libro De tal científico No es más No hay ningún científico Que llegue a nada Comparado con la Biblia Si Pues cuando uno ama La palabra de Dios Y va de esa manera Dice ¿Para qué es? Para que logre ser librado De esa mujer extraña La que abandona Al compañero De su juventud En otras palabras Ve Como Eva hizo Dejó a su compañero Adán ¿Quién ha hecho aquí Esa escena que hizo Eva? Apocalipsis 17 Apocalipsis 17 Entonces Jesús dijo El que me ama Él es el novio Él es el compañero Si Entonces Él está hablando Va a haber una que me ama Yo también lo amaré Y donde yo estoy Ahí estará El que me ama Pero como sabré Si me ama Si no me ama No guarda mi palabra Si me ama Guardará mis mandamientos Y la otra La otra es el mundo Tienen diferentes nombres Bautista, metodista Lo que sea Política, lo que sea Pero están En un solo En una sola condición Con respecto a su amor Por la palabra de Dios En eso coinciden Todititos Su amor por la palabra No existen No existen En sus corazones Entonces dice Jesús Mostrando Esas cosas Por eso cuando El séptimo ángel vino Aquí a la escena ¿No? ¿Qué dijo Juan? Ven aquí te voy a mostrar La gran ramera La que Esta Esa gran ramera Es aquella Del versículo 17 La que abandona Si A compañero De su juventud Lo cual es La palabra de Dios Lo cual es Cristo Te voy a mostrar Pero también te voy a mostrar La nueva Jerusalén Las dos Y nosotros Para ser parte De esa nueva Jerusalén Dijo La clave No dijo El que ama Mi palabra Y la guarda Entonces yo me manifestaré A él Cumpliré mis promesas Para él ¿Se da cuenta El poder Del amor divino? El poder Y la bendición Y la gloria Y el resultado sublime De amar la palabra De Dios ¿Qué? Dice Abandona al compañero De su juventud Y se olvida Del pacto De su Dios ¿Quién es esa? Es un sistema Una iglesia ¿Sí? Una unción Que ha sido suelta Aquí en la tierra Que nadie se escapará De esa unción Sin amar La palabra de Dios Solo hay una salida Solo hay un poder Que lo librará A la gente ¿Para qué debes amar? Dice la palabra Para ser libre De esa mujer poderosa ¿Se da cuenta? El poder del amor divino Y ese amor divino Que aún está arriba Es el destino final Pero hermano Blanca dijo Mientras usted más se aleja El amor divino sigue Solamente que Es la sombra De la sombra De la sombra De la sombra De la sombra Pero todo Ha cubierto el amor divino Pero mientras dice Nosotros nos acercamos Vamos más allá Fuera de la sombra Fuera de la sombra Y terminaremos En la realidad Y cuando ese amor divino Le prestamos atención Porque está La sombra de la sombra De ese amor divino Está en escena Si la gente entiende Lo que le conviene Y decide Cierto Yo voy a ir A la palabra de Dios Para hallar esa realidad De amarlo a él Cuando la gente Entra a esa condición Oh hermano Y ya nadie evitará El plan de Dios En su vida Entonces dice Esta mujer Que olvida el pacto De su Dios Por la cual Esta mujer Su casa está inclinada A la muerte Su congregación Su iglesia Su atmósfera Su canto Su predicación Su vida Es inclinada Que a la muerte Que es muerte Separación De Dios Separación eterna De Dios Eso es muerte Que es Es una iglesia Que su amor Por la palabra de Dios Cada día Es más lejos Más lejos Entre amar La palabra de Dios Y ellos Cada día Hay una distancia Más grande No escaparán Aquellos Que no logren Empezar a trabajar Por amar La palabra De Dios La única salida Se da cuenta Es ese amor divino Por la palabra De Dios El amor divino Para Dios La gente puede decir Hermano Si El amor divino Si es el amor Verdadero No puede evitar Amar a Jesucristo Y Jesús dijo Y si yo amo A Jesucristo Como saberlo Como saber Si alguien me ama Y si alguien no me ama El que no me ama No guarda mi palabra No la puede obedecer No la puede honrar Si no la puede Hacer protagonista Se da cuenta La evidencia Por eso uno empieza A examinar esas cosas Hermano Y Dios nos va a poner Opciones Nos va a dejar Que vengan opciones Para ver que más amamos Para ver por qué Nos movemos Y usted sabe Dentro de su corazón Y Dios lo sabe Y la consecuencia De eso Viene más adelante Definitivamente Entonces Por la cual Su casa está Inclinada a la muerte Y sus veredas Hacia los muertos Sus veredas Aquellos todos Que están alrededor De esa atmósfera Oh hermano Que tremendo Su casa está Inclinada A la muerte Sus veredas Hacia los muertos Todos los que en ella Entraren No volverán Es tan poderosa Esta munción Que está en la tierra Si La muerte Esa es la cuarta etapa Del diablo Cabalgando Es el caballo amarillo Si Pero es tan poderoso Dice el que entrare En ese compañerismo El que entrara Teniendo la posibilidad De amar La palabra de Dios Y lo rechaza No volverá De esa condición No es cuestión De que De que no lo entiendan No es cuestión De entendimiento Es cuestión De decisión Decisión De colocar La palabra de Dios Primero Puede ser Un tremendo pastor Primero la palabra De Dios Puede ser Un tremendo iglesia Primero la palabra De Dios Puede ser Un tremendo trabajo Primero la palabra De Dios Esa es una Bendición Grande Aquel Que entiende Esas cosas Aleluya Entonces Todos los que En ella entraren No volverán Por eso Para que Para que Amar tanto La palabra Es para que Te libres De esta condición Y por que Y si entro ahí Que pasa Si entras Dice en ella Ya no vuelves Y como van a entrar Por la predicación Por mal camino Por la predicación De hombres malos Se da cuenta Como van a entrar Ahí Decía el versículo 12 Para liberarte Del mal camino Si Del mal enfoque De predicadores De los hombres malos Que hablan O predican Perversidades Y cuáles son Las perversidades Dejan las veredas Derechas Por andar En caminos Tenebrosos Y que se alegran Haciendo mal Que tremendo Si hablando Tantas promesas Como los 400 profetas En los días De Micaías Tremendas promesas Para el que Desagradaba a Dios Hacía mal Pero la predicación Les hacía gozarse Que tremendo Habiamiento Que disfrutaba Acá Por la predicación De estos mentirosos Porque era el diablo En la boca de ellos Este tipo de predicación ¿A dónde lo va a colocar? Predicadores trabajando Para fortalecer El sistema de la ramera Traiendo a escena Cristianos sin amor A la palabra de Dios Eso es trabajar Para fortalecer El sistema de la ramera Si Predicadores trabajando Para atraer a escena Gente llamada cristiana Sin amor a la palabra de Dios Eso nada más Es un trabajo Para fortalecer La gran ramera Permítame Le muestro en el mensaje Es el mensaje Una vez más Lo dice Proverbios ahí ¿Sí? Como el que esa clase De hombres terminaron Terminarán Traiendo gente A esta mujer De la cual Su poder es tan Morotal Que el que entra Ya no sale ¿Sí? Pero de qué manera Tienen que haber Predicadores Traiendo a escena Gente sin amor A la palabra de Dios Solamente miembros de iglesia Mire aquí El mensaje Una vez más 4 de agosto De 1963 4 de agosto De 1963 Cada tema Debemos examinarlo Detalladamente Para que Cada uno pueda Ver Por la palabra de Dios El mundo invisible El peligro inminente Pero también La bendición ¿Sí? Real Disponible Del cielo Párrafo 96 4 de agosto De 1963 Párrafo 96 Una vez más Entonces Vamos a leer Párrafo 96 Dice así La iglesia Pentecostal De hoy Hace tres años Dice un periódico El visitante Dominical De la iglesia Católica Dijo que habían Tenido un millón De conversaciones Al catolicismo En un solo año Pero la iglesia Pentecostal Tuvo un millón Quinientos mil Más que eso Entonces Observe un trabajo Grande La iglesia católica Trajo gente Un millón De católicos Pero No aman La palabra de Dios Pero los pentecostales Dice trajeron Un millón y medio De convertidos En un solo año La iglesia De pentecostales Dice tremendo Avivamiento Para Dios Observe Quinientos mil Más que eso Dice un millón y medio Bueno ¿Qué tienen ustedes Cuando obtuvieron eso? Cuando han tenido eso Un millón más De pentecostales Bautista Asamblea Solo Jesús Lo que sea Y luego más católicos El mundo ya tiene más Gente que cree en Dios Aparentemente El mundo El mundo del cristianismo Ha crecido aparentemente Pero si leemos proverbios No dice Solamente crecerá De esa manera Crecerá la gran ramera Con esa clase De hombres Que solamente Traen miembros de iglesia Crecerá la gran ramera ¿Qué dice el profeta aquí? Bueno dice ¿Qué tienen ustedes Cuando obtuvieron eso? Yo prefiero haber tenido Cinco Que pudieran rendirle Su vida a Cristo Porque Él Dios puede lograr Más con cinco hombres O con un solo hombre Rendido De lo que pudiera Con cuarenta millones Afuera ¿Pero qué significan Miembros? Solamente traer gente Y no aman la palabra de Dios ¿Qué significan? Solo significa Otra cosa Y es que ustedes Están ciegos Y añadiendo más fuerza A la ramera ¿Qué es? Traer gente Y no lograr Que amen la palabra de Dios Como Jesús dijo Mire, mire cada pentecostal Mire cada católico Mire cada denominación Mírenlo Cuánto aman a Dios En su forma de vestir En su forma de sus gustos En la forma donde ellos Gastan su tiempo Donde invierten En su economía En su mundo Vemos hechos Y evidencias Que no aman a Dios Ni siquiera el bautismo En el nombre de Jesucristo Entonces el profe dijo ¿Qué es? Traer solamente miembros De una iglesia Simplemente Es traer más fuerza A la ramera Porque la iglesia No está dispuesta A pagar el precio Exactamente Lo que dice El sabio Solomón Aquí en Proverbios 2 Cuando este tipo De hombres vienen Predicando Ve usted Del mal camino Y trayendo alegría Haciendo mal Y todavía alegres Si Es que yo no mire El corazón Hermana Gloria al Señor Con tales que traigas Tu ofrenda Con tales que traigas Tu diezmo Listo Eso es todo Dos, tres ofrendas En cada culto Y el predicador Le va a bendecir En gran manera Haciendo mal La gente Pero esa es la forma En la que Satanás Fortalece su sistema ¿Cuál sistema? El sistema de la gran ramera Apocalipsis 18 Por eso le dijo El ángel Ven Juan Te voy a mostrar Tienes que conocer La gran ramera Entonces Dice Conocer la sabiduría Para librarte Conocer y amar La palabra de Dios De tal manera Que uno debe guardarlo En su corazón ¿No? ¿Para qué? Decía el versículo 16 Para librarte De la mujer extraña De la ajena Que la haga con sus palabras Que desampara Al príncipe De su juventud Que es infiel Al compañero De su juventud Y se olvida Del pacto De su Dios Por la cual ¿No? Ha traicionado A perder su amor A su real compañero ¿Cuál es el compañero De la iglesia? ¿No es la palabra De Dios? ¿No es la palabra De Dios El compañero De la iglesia? ¿No es la palabra De Dios El compañero De la iglesia? Permítame ir Allá Al mensaje La fiesta De las trompetas Para mostrar Quién es este compañero Hablando del profeta De la pirámide Justamente del camino Párrafo 112 Mensaje Fiesta De las trompetas Párrafo 112 Gloria al Señor Párrafo 112 Dice así Vaya a la cámara Del profeta Y observe Esos siete escalones Ese es el camino Donde El guardia Hacía el anuncio Para llevar Al que llega A la presencia Del rey Era arriba En la parte de arriba De los escalones Era en el séptimo escalón Arriba El que introducía Al rey Al que llegaba ¿Si? Entonces dice Eso muestra Que debemos Venir de nuevo En ese mismo espíritu Que estaba En Juan El bautista Él introdujo Al Mesías Y él fue mayor Que todos los profetas Y él le introdujo Y de nuevo Debemos llegar A un lugar A algo Que va a introducir Al Mesías Y como va a saberlo Dice la gente Que le está creyendo A él Como va a saberlo A menos que estén Constantemente En la palabra ¿Para qué? ¿Para qué dijo Salomón? Para escapar De esta mujer errada Que traiciona A su compañero Y el profeta dice Como va a saber La gente Que está creyendo En Jesucristo Que el tiempo Que vive Y como ser introducido En el Mesías ¿Cómo van a saberlo? A menos que estén Constantemente En la palabra Para saber Lo que él es Daniel dijo Los entendidos Sabrán Pero los insensatos O los impíos No lo sabrán Ellos conocerán A su Dios Ahora ¿Cómo aparecerá Él en los últimos días? Es para traer Al pueblo De nuevo La palabra ¿Y para qué es? Para que la novia Conozca a su marido Conozca a su Compañero La palabra Revelada Aleluya Se da cuenta Ese amor divino Lo glorioso que es Traerá escena Hacia nuestro entendimiento Hacia nuestro corazón La palabra De Dios El compañero Fiel Pero esta mujer Que leímos aquí En Proverbios 2 Es desleal A su compañero Entonces Por ser desleal En otras palabras Por no amar Se da cuenta Una mujer Que pierde el amor A su esposo Ella puede Adulterar con otro Pero si la ama Jamás Jamás Va a fallarle Porque ¿Se da cuenta? Jamás El amor Es el poder Más grande que hay Jamás va a fallarle Entonces ¿Qué es? La falta de amor A la palabra de Dios Es lo que hace A la gente fallar Entonces Es una mujer Que traiciona a su compañero En otras palabras Es un pueblo Son creyentes Que no aman La palabra de Dios Si no aman La palabra de Dios No tienen amor Tienen una imitación Del amor Que son afectos ¿Sí? Porque con los afectos Usted Hoy día Llora Por una mujer O por un hombre De aquí a un par De unos cuantos meses No sabe que hacer Para deshacerse de eso ¿Qué pasó? Los afectos cambian Pero amor divino Nunca deja de ser ¿Se da cuenta? Cuando el cristiano Entra a la vida cristiana En su mundo de afectos Oh Señor Pasan y lloran Hermano Lloran Después de dos o tres meses ¿Qué pasó? ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Simplemente La respuesta Es falta de amor divino ¿Cómo viene el amor divino? Dice el profeta La novia debe entrar Tanto en la palabra Para que aprenda A conocer y amar A su compañero Amar a su marido Esa es la forma De activar El amor divino Al corazón De cada creyente Y cuando el amor divino Se activa Oh hermano Será libre usted De esta mujer ramera Será libre De ese compañerismo De esa mujer errada Entonces dice la mujer Terrible ¿Sí? Porque ha olvidado Desampara En otras palabras No ama A la palabra de Dios Ese es su compañero En otras palabras hermanos Si nosotros no conocemos La palabra de Dios No la amamos No la llevamos A nuestro corazón Terminaremos En un compañerismo Y bajo una predicación Y un predicador Que no ama A la palabra de Dios Y esa es la desgracia Más grande Según la Biblia ¿Cuál es la desgracia Más grande? Tener posibilidad De rapto Tener posibilidad Como dijo Jesús De tener su morada allá En la casa de mi padre Hay mucho morado Yo quiero llevarlo Donde yo estoy Pero ¿Cuál es el secreto? Si me aman Guarden mi palabra Solo ámenme Eso es todo Yo me encargo De los demás Por eso que me manifestaré A ustedes Si me aman Y porque ando al mundo No me aman Por eso no guardan Mi palabra Y por eso yo no me manifestaré A ellos Pero si me aman Yo me manifestaré Mi padre lo amará ¿Se da cuenta? Aleluya ¿Estamos captando esas cosas? ¿Se da cuenta? Que cuando un creyente Llega a amar la palabra de Dios Se da cuenta del poder que hay Pero ¿Cómo llegar a amar La palabra de Dios? Estamos leyendo ahí ¿Qué tiene que pasar En el tiempo del fin? El mensajero que viene ¿Qué tiene que hacer? Tiene que introducir Dice al pueblo El pueblo debe estar Constantemente En la palabra de Dios Para que conozca A su compañero Para que aprenda a amarlo No puede amar Lo que no conoce hermano No puede amar Lo que no conoce ¿Se da cuenta? Entonces Ese es el misterio Del amor divino Es tan poderoso Que le libra del error Le libra del plan de Satanás Entonces dice Por esa causa Por la causa De que esta mujer Es desleal a su compañero Por esa causa De que traiciona a su marido No lo ama a la palabra de Dios Entonces la muerte La casa Su casa está inclinada A la muerte Entonces En otras palabras La unción sobre ella Es el cuarto sello Caballo amarillo La muerte cabalgando ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque no ama A su compañero Por eso la traiciona Por eso rompe el pacto Con su Dios ¿Quién es su compañero? No ama a la palabra de Dios Entonces su casa Está inclinada a la muerte Y sus veredas Hacia los muertos Y todos los que Allí a entraren No volverán Cuando entramos A un compañerismo Y a una predicación De alguien Que no ama la palabra de Dios De alguien Que le hace sentirse bien Al que está mal Ese es el famoso tema De predestinación Calvinista No predestinación bíblica Escritural Pero bajo un pensamiento Calvinista Hagas lo que hagas Tu salvación está asegurada Si Haga lo que hagas No, no te puedes perder Si ya estás perdido Si no Mala palabra de Dios La gente está perdida Si Como estábamos hablando Con un joven Que me dice Que es predicador Y tanta cosa Pero ahí para Con la denominación Le digo hermano Me dice Si hermano Pero La gente no debe Estar participando En comer Cuando se celebra Navidad No deben comer Papo No deben comer Esto No deben comer Lo otro Porque ha sacrificado A los ídolos Yo le digo Aquí el mensaje Dice Que el sacrificio A los ídolos Es adoración No es comida natural Es adoración Cuando tú estás reunido Con gente denominada Estás siendo un pagano Un adorador pagano Porque la denominación No es el mundo de Dios No es el sistema de Dios Y no hay uno solo Ahí que pueda adorar a Dios Porque es un sistema Del infierno Porque es un sistema Politeísta Porque es un sistema Que ha dado la espalda Al mensaje de la hora Si Ahí no hay ninguna Posibilidad De alguien que pueda Nacer de nuevo Ahí están todos Los caminos malvados De Caín Es una adoración Donde el cordero No tiene nada de entrada Es el mundo de Caín Hermano pero como No Esa es la Biblia Y uno no tiene que Hermano pero allá Dice un pastor Un pastor Que pastor hermano Le digo Es el fulano No es ni siquiera cristiano Menos pastor Porque Hermano El principio del cristianismo Según la Biblia Empieza con el bautismo En el nombre de Jesucristo Y ese hombre No entró ni por ahí Hay que ser Lo que llama el mundo Hay que tener ética Para decir Si el pastor de allá El pastor de acá Hay que tener ética Lo cual es hipocresía Si Hay que tener ética Si respetar Y esto Pero es engañar Porque aquí nos podemos engañar Aquí nos podemos repartir Títulos hermano Pero Vamos a presentarnos un día En la presencia de Dios Y de que nos vale Nuestras éticas Nuestra Nuestro engaño Nuestra apariencia Y nuestro buen trato Digámonos la verdad aquí Presentémonos la verdad De la palabra de Dios Aleluya Porque hay gente Piénselo Hay gente Hay mucha gente En el mensaje Que todavía se alimenta De la denominación Algunos se alimentan De sus cantos De sus predicas En los radios De los teólogos Y todavía lo llaman Interesante Incluso hay iglesias Del mensaje Que ya invitan A teólogos Denominacionales Para compartir Dice Luz Entendimiento Si Es que ahí Tiene que terminar La falta de amor A la palabra de Dios Los vuelve Y los mete Al sistema De la gran ramera ¿Cuál es la consecuencia De toda la desgracia Que terminará Este mundo? Simplemente es Que el creyente No pudo amar La palabra de Dios No pudo amar La palabra de Dios ¿Y por qué no pudo amar La palabra de Dios? Porque no estuvo Como dice el profeta aquí Voy a leer una vez más El párrafo 113 De la fiesta De las trombetas ¿Qué es lo que va a pasar? Dicen en el tiempo del fin ¿Cómo va a saber La gente Que está creyéndole a Él? ¿Cómo lo van a saber? ¿Cómo van a saber Qué hacer? Dice A menos Que estén Constantemente En la palabra Para saber Lo que Él es Entonces Daniel dijo Los entendidos Amar la sabiduría Amar el entendimiento Amar la ciencia Amar el consejo Los entendidos Es lo mismo que dice Salomón Los entendidos escaparán Para que escapen De la gran ramera Para que escapen Del predicador Con enseñanza De camino errado Para que escapen Del predicador Que le dice Al que está mal Le dice Que se goce Que se contente Porque ¿Te has presionado? Entonces dice ¿Cómo va a saber El pueblo A menos que esté Constantemente En la palabra Para saber Lo que le es Daniel dijo Los entendidos Sabrán Los incendiatos No Los impíos No Jesús mismo dijo Los del mundo No Pero esos entendidos Conocerán a su Dios Ahora ¿Cómo aparecerá En los últimos días Para traer al pueblo De nuevo la palabra ¿Y por qué? Porque en la palabra Conocerá ¿A qué? A su marido Conocerá A su compañero La palabra Revelada Y una vez Que entra La palabra de Dios Lo conoce a él Se activa Amor divino Y si se activa Amor divino Que poderoso Será libre Será libre De la predicación Errada Ya no estará Oh hermano Rápidamente Detectará Estos hombres Traiendo a ese En el mal camino Si Piénselo Cuando quitan La palabra de Dios Usted cree que hay Posibilidades para que La gente tenga fe Si solo fe Descanse en la palabra De Dios Traerán Dice el mal camino En otras palabras Sustituirán la fe La virtud La ciencia La templanza Cada una de las virtudes Ese es el camino Ese es el camino Entonces al quitar La palabra de Dios Van a sustituir La fe Simplemente va a ser Sustituida Por su propio camino Por eso es lo que decía Lo que decía aquí El versículo 12 De Proverbios 2 Dejan la vereda derecha Por andar En caminos tenebrosos ¿Cuál es el camino? Jesús ¿Qué es el camino? Siete escalones ¿Si? Entonces ¿Cuál es el primero? Fe Entonces serán Caminos tenebrosos ¿Cuál? Porque al quitar La palabra de Dios Fe solo descansa En la palabra de Dios Y al quitar La palabra de Dios ¿Dónde va a descansar Su fe? ¿Si? En estos hombres En estos hombres Y esos hombres Dice pondrán Sobre la gente Caminos tenebrosos Dejan las veredas Derechas Para andar Por caminos tenebrosos Que se alegran Haciendo mal Que tremendo Gozo Si quieres Danza Júbilo Pero haciendo Una vida errada Pero cuando usted Decide guardar La palabra de Dios Y sabe el precio Que cuesta Disfruta su danza Pero mal Ahí si vale La danza Disfruta su danza Disfruta su gozo Disfruta su cantar Su adorar al Señor Aleluya Se huelgan Haciendo mal ¿Qué más? Se gozan Se alegran Haciendo mal ¿Qué más? Se huelgan En la perversidad Del vicio Dice la La versión Antigua Y la moderna Dice lo mismo Se huelgan O se deleitan Se sienten bien En las cosas Que ya son adictos A ellos Muchos El fútbol El deporte Bueno Los enamoramientos Las pasiones Tantas cosas Llegan a ser Vicio Pero ahí están contentos Sus veredas Torcidas Torcidos Sus caminos Entonces dice También te librará Será librado Por ello De la mujer extraña De la ajena Que halaga Con sus palabras Es una característica Tan tremenda Si El predicador De la gran ramera Si Porque Ya cuando el sistema De la gran ramera Se establece El predicador Se convierte En halagador Hermanito Santito Santa Del Señor Oye hermano Es un pagano Pero para él Es el príncipe Del Señor Si Es el estilo Denominacional Si El creyente No es una planta Híbrida Tampoco significa Que vamos a tratarlo Como cualquier cosa Un respeto Correcto Pero bien balanceado No vamos a estar tratando Como gatitos Pentecostales No son plantas Mimaditas No Señor Entonces Será librado De la mujer Extraña Por eso ya fácil es Conocer Estas cosas Tomar siempre Las promesas Como los 400 profetas Mira Ramón De Galada Nuestra Tú la vas a conquistar Dice Dios Yo iré delante de ti Pero nunca le dice Que hacer Para que Dios Se agrade Nunca le dice eso Solamente le señala La promesa Pero no le dice La condición Para la promesa Porque toda promesa De Dios Es bajo condición Toda promesa Si Toda promesa De Dios Es bajo condición Y eso es el enfoque Errado Aquí Si no permítame Leer el mensaje El absoluto Para mostrar Estas cosas Mensaje del absoluto Párrafo 72 30 de diciembre Del 62 Párrafo 72 Mensaje del absoluto Dice así Las promesas De Dios Son siempre Bajo condición No importa Cuán fundamental Usted sea Con la promesa Usted puede decir Mira aquí dice La palabra de Dios Ramón De Galada Nuestra Dios lo dijo Josué Aquí está el mapa No pertenece Eso es bien fundamental Y es correcto Pero no importa Cuán fundamental Sea usted Con respecto A la promesa Siempre es bajo condición Como pudiéramos Pararnos aquí Y ojear por la escritura Para adelante Y para atrás Por horas Viendo que la condición Es la que significa Algo Uno puede ser Tan fundamental Como quisiera ser Pero está La promesa Está bajo condiciones Por la promesa Predestinación Cualquier tema Dice Bajo condición Ahí está Parapos 72 Si quieren Leemos el 75 También Dice La Biblia dice Cuando se escribió El obituario De Abraham Abraham no dudó La promesa De Dios Por incredulidad Más bien Se fortaleció Dando gloria a Dios ¿Por qué? Jamás Han pensado Ustedes ¿Por qué? Él estaba Absolutamente Positivo Y la única cosa Que tenía que hacer Era prepararse Separarse De su pueblo Y yo nunca lo bendijo Hasta que lo hizo Él se llevó A su papá Y papá murió Se llevó A su sobrino Lot Y después que Lot Se separó de Abraham Entonces Dios vino a él Dijo Camina a través De esta tierra Obediencia Promesa bajo condiciones Siempre van con Dios Y su palabra Aleluya Bueno pues hermano Usted puede seguir Y seguir en el mensaje Siempre es La misma Regla Siempre es la misma regla Las promesas de Dios Son bajo condición Y es aquí Donde aparecerá En el tiempo del fin Este tipo de enfoque Por eso si ama La palabra de Dios Ama la sabiduría Cuídala Guárdala Deseala Considerala Más calor y la plata Y todo por el estilo Establecela en tu corazón ¿Para qué? Para librarte del mal camino ¿Y quién traerá el mal camino? Predicadores Pues de los hombres Que hablan perversidades ¿Y cuáles son las perversidades Que hablarán? Dejan las veredas correctas Y andan por caminos Tenebrosos ¿Cuáles son? Se alegran haciendo mal Se huelgan las perversidades Del vicio Cuyas veredas son torcidas Y torcidos sus caminos Piénselo Sí Dice el profeta Ese espíritu Es tan fundamental En la promesa Somos Ruth Tú eres Ruth Tú vas a recibir Redención Tú vas a recibir Esa hay medidas Tú vas a entrar En matrimonio Entonces es la promesa Sí El fulano te va a rechazar Toda esa es la promesa Pero nunca le dirán Cómo entrar al secreto Con voz Nunca le dirán Cómo el fulano Lo va a rechazar No le dicen el cómo Solo le dicen la promesa Tú eres Esther Tú vas a llegar al trono Tú vas a hablar Y el rey va a decir Lo que tú digas Pero no le dicen Cómo Esther llegó allí Tú eres Rab Tu casa no va a ser destruida Tú vas a entrar En matrimonio Con el capitán De Israel Pero no le dicen Cómo llegó Rab A eso Tuvo que dejar De ser Rab Su vida vieja Tuvo que decidir Amar la palabra de Dios Considerarla Respetarla Más que su propia vida La condición Es la que se escapa A los predicadores De la gran remera Se les escapa La condición Para la promesa Y es una gran desgracia Sí Es una gran desgracia Por eso el profeta Dice Usted puede ser tan fundamental Y eso no pueden ser Los denominacionales Ellos no pueden ser Nada de fundamentales En la promesa Porque no conocen La promesa De Dios Aunque piensan Aunque piensan Que se la conocen Sí El tan fundamental El tan fundamental En la promesa Tiene que ser Del mensaje Pero llevando A su iglesia En cosas cerradas Pero deleitándose Aún ¿Se da cuenta? Pero la Pero si ama La palabra de Dios Si la guardas En tu corazón Entonces ¿Qué sucede? Te guardará De este tipo De predicador ¿Qué más? Te liberará De la mujer extraña La ajena Que la haga Con sus palabras Es más halagadora Pero no ama La palabra de Dios ¿Sabes qué hermano? Te amará a ti A ti te va a amar Te va a regalar zapatos Lo que quieras Se saca la camisa Y te la da Se saca los zapatos Y te la da Si te pasa algo Él va a llorar contigo ¿Sí? Va a pagar Tal vez tu cuenta De hospital Lo que sea O allá en la tienda Te va a ayudar A pagar la letra El banco Pero menos Te va a llevar A amar La palabra de Dios Y tenemos Que decidir ¿Qué estamos buscando? En la esfera De predicadores En la esfera De iglesia De compañerismo En la esfera De unidad Tenemos que saber ¿Qué buscar? En esta hora Porque lo otro Beneficia la carne Bueno, bueno Es muy bueno No son malas personas En lo natural No hermano Nada Muy buenas personas En lo natural Si quiere Le van a celebrar Su cumpleaños Le van a hacer El quinceañero Aunque ya fue Ya dos años No importa ¿Si? Le van a llevar Le van a llevar De paseo Lo que sea Pero nunca Le van a llevar A amar La palabra de Dios ¿Cómo? Amar la palabra Estar constantemente Hasta que se rompa De quien es el más bueno Con nosotros De quien es el que realmente Nos ama de verdad De quien es el que realmente Le interesamos de verdad Aleluya Aleluya Hasta que eso sea destruido Y que la novia Conozca a su compañero Conozca la palabra De Dios Aleluya Es un gran tiempo Entonces Hay que saber Que buscar El real amor divino Hermano Le va a llevar A aquello Que le hace evitar La desgracia De la muerte Que le hace evitar De caer preso Y estar ahí Ante un predicador Que me trae Que me trae Su mal camino Que me Que me busque Enfocar Nada más Hablando sus perversidades Y moverme Por camino Tenebroso Si ama la palabra De Dios Si la tesora Si la busca Como Como Ama la ciencia La inteligencia La sabiduría Lo librará De ese tipo De predicadores Porque ellos Son los vicarios De la ramera Son aquellos Que por los cuales La gente Entrar al sistema De la ramera Y cual es el sistema De la ramera Una condición Donde nos gusta El buen trato Aunque Aunque prestó Aunque el pastor Predique errado Con tales Pero el me ama El es tan bueno Tan bonito Es el hermano Si el es tan bueno Y se pone a llorar Rápido El rápido llora El se pone triste Dice que el ora Toda la noche Por nosotros Como dijo Un predicador No saben La tremenda Preparación Que hay Para traerles Un sermón A ustedes Y que sean Malagradecidos No Entonces la gente Dice hermano El pastor Uy cuanto se prepara Buscando enfocar En ellos Para librarte Dice ama La palabra de Dios Amalo Y al ir a ella Tienes que ir Como lo más grande Tienes que ir Como la fuente De sabiduría Como el poder De Dios Como la vida eterna Aleluya Entonces Seremos libres De esta mujer Que desampara Al príncipe De su juventud Al compañero De su juventud En otras palabras Estaremos libres De un compañerismo De una iglesia De una religión Que no ama La palabra de Dios Y entonces Dios nos dará Lo opuesto Nos dará Tal vez Dos, tres amigos Pero amarán La palabra de Dios No será una mujer Desleal A su compañero Aleluya No es cantidad Es la realidad De la promesa Que queremos buscar Es la realidad De la promesa Entonces Por cuanto ella ama Desampara O traiciona Al compañero De su juventud Se olvida de su pacto De su Dios La palabra de Dios Por lo cual Su casa está inclinada A la muerte Todo lo que hace Es el caballo amarillo Que más Sus veredas Hacia los muertos Todos los que entran A ella Ya no volverán Cuando alguien Entre ese compañerismo No podrá salir No podrá salir Es preso En el mundo De su alma Ni tomar Dice No volverán Ni tomarán Jamás Las veredas De la vida Dice La versión De 1960 Todos los Todos los que a ella Se lleguen No volverán Ni seguirán Otra vez Los senderos De la vida ¿Se da cuenta? Por eso que usted Hermano Pero porque yo no entiendo Porque no lo ve No es que no lo ve Si lo ve Solo que ya no puede salir Y se justifica Diciendo que no entiende Y solamente buscará Que más hallar Para decir Una justificación Por la que yo no Amo a Dios De la manera que Otros lo están haciendo ¿Se da cuenta? Jamás Volverán Dice Ya no saldrán No volverán Y no tomarán No tornarán más Las veredas De la vida No es esa Jesús La verdad La vida ¿Qué es? Jamás estarán En amor Por la palabra De Dios Fruto del Espíritu En el gozo En la palabra De Dios Paz Por las promesas De la palabra De Dios Amor Gozo Paz Paciencia Esas realidades Del Espíritu Santo Que es la vida Amor Gozo Paz Paciencia Vignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Todas esas cosas Ya no volverá Eso Se quedará En esa condición Es terrible Entonces ¿Para qué más? Dice el versículo 20 ¿Para qué tanto amar La palabra de Dios? Para que andes Por el camino De los buenos O Dice Así andarás Por el camino De los buenos En la versión moderna En la versión antigua Dice para que andes Por el camino De los buenos Y seguirás Y guardes La vereda La vereda De los justos Para eso ¿Se da cuenta? Sin amar La palabra de Dios Por eso Jesús dijo ¿Quién guardará ¿Quién guardará Mi palabra? El que me ama Podrá guardar Mi palabra Si me ama Si la busca Podrá Caminar Por el camino De los buenos Por el camino De los justos Esa es la palabra De Dios Guardará Las veredas De los justos El compañerismo Con los creyentes Que aman La palabra De Dios Porque los rectos Se evitarán La tierra Y los perfectos Permanecerán En ella Malos impíos Serán cortados Prevaricadores De ellas serán Desarraigados Rápidamente avancemos Al capítulo 6 Del libro De Proverbios Aleluya Proverbios Capítulo 6 Vamos a leer El versículo 20 Dice así Guarda hijo mío El mandamiento De tu padre Esa es la palabra De Dios Y no dejes La enseñanza De tu madre Profeta dice ¿Quién es la madre? El que nace De la palabra De Dios No dice la palabra De Dios Es su madre De la cual nació Si el padre O la madre Es la palabra De Dios Si Porque cuando nosotros Leemos la Biblia Encontramos estas cosas Vamos a leer Para probar esto Porque dice Que uno no menosprece La enseñanza del padre Y también de la madre Aparentemente son dos personajes Pero usted va a mirar Que si el padre O la madre En el mundo De la vida cristiana Es el mismo Y es la palabra De Dios Ese es No te apoyes En tu propio conocimiento O no te apoyes En tu propia prudencia Mensaje No te apoyes En tu propia prudencia En tu propio conocimiento Párrafo 56 Párrafo 56 De este mensaje Párrafo 56 Dice así Así como un bebé Tome un bebecito Cuando nazca Permita que él se apoye Una vez En el seno de su madre Que se nutra de ella La leche tibia Que se apoye En su cabecita Sobre el seno Aunque él tenga Solo unas cuantas Horas de nacido En un día o dos Quítelo de su madre Y entreguelo al pecho De una madre extraña Él pateará Con esos piecitos Al aire Y gritará Esa no es su madre Vean Él ya ha tenido Algo al respecto De su madre Porque él es parte De esa madre Y la naturaleza Le ha provisto A él una manera De reconocer A su propia mamá Eso es con un pequeño bebé Y si la naturaleza Le ha provisto La manera A un bebé Para que conozca Su madre De la cual Él ha nacido Cuanto más Lo habrá hecho Lo habrá hecho Dios Dice Lo habrá hecho a él Con un hijo De Dios Que es nacido Por el Espíritu de Dios El cual conoce A su mamá El nuevo nacido Él conoce Porque él nació De la palabra Y él entiende La palabra Póngala usted A él En un lugar extraño Él ciertamente Estará fuera De su lugar Él saltará De ahí tan pronto Como pueda Saldrá de ahí Porque él No se apoya En su prudencia Ve Aunque le digan Querido Aquí está tu mamá No, no, no Entonces el profeta Dice ¿Qué es? Un cristiano Se da cuenta La mamá Es de aquel Que nace La persona Pero en este caso Dice el creyente Nace de la palabra De Dios Porque en el mundo Natural Pues se da cuenta Ve Son dos personas Para traer a ese En un nuevo nacido Pero en el mundo De Dios Dios no usó Una mamá Para traer a ese En a su hijo ¿Se da cuenta? Él trajo a ese En a Adán Y no usó Una mamá Para traer a ese En a Adán ¿Sí? Entonces dice El cristiano Dice que nace De la palabra Conocerá La palabra De Dios Llamará La palabra De Dios Como un bebé Ama a su madre Observe El párrafo 60 Y un cristiano Nacido de nuevo Del cielo Él es parte De esta palabra Correcto A otra mamá Él no seguirá ¿Se da cuenta? ¿Quién es su madre? La palabra de Dios A otra mamá No seguirá Porque él es parte De la palabra Y él se queda Con la palabra Aleluya Entonces Entonces Volvemos a leer Ahora sí El libro De Proverbios Decía Hijo mío Guarda el mandamiento De tu padre Y no deseche No deje la enseñanza De tu madre Ambo La palabra De Dios No deseches Guarda la palabra De Dios No deje la enseñanza De tu madre La palabra De Dios Atalos siempre A tu corazón Enlázalos En tu cuello ¿Qué sucederá Si yo hago eso? Dice En el versículo 22 Te guiarán Cuando andes Te guiarán Cuando andes ¿Se da cuenta El poder De la palabra De Dios? Cuando usted vaya Usted pudiera equivocar Si usted pudiera ir Por algo errado Pero si usted Constantemente Tiene la palabra De Dios Hermano Hay un poder Dice que le va a guiar Por donde debe ir Si usted considera La palabra de Dios Como el mandamiento Del padre Como la ordenanza De la madre Si una madre Y un padre natural Es normal que se respete Más bien Es normal Cuando no le Tienen respeto Cuanto más La palabra de Dios Debe ser más Que un padre Y una madre natural Para nosotros Y si nosotros Por eso cuando la Biblia dice Ora a tu padre Y a tu madre Para que te vaya bien Para que tengas larga vida ¿Quién es el real padre Y madre? Es la palabra de Dios Para que te vaya bien Es la palabra de Dios Aleluya Ahora si en lo natural Que solo es un tipo Un reflejo Pues hay respeto Y hay honra Y tiene bendición Definitivamente El respeto A los padres Siendo solo un reflejo De la realidad El real padre La real madre De la palabra de Dios Te ha un buen hijo Si respete a los padres Ame a los padres Aleluya Esa es la palabra de Dios Pues hay razón De amarlo hermano Porque los padres Trajeron a escena a usted ¿Se da cuenta? Pero la palabra Ha traído una escena Los padres naturales Lo trajeron a escena Pero para muerte Por un tiempo Y moriremos Pero la palabra de Dios Nos está trayendo a escena Por un nuevo nacimiento Para eternidad Para eternidad Como no amar eso Aleluya Entonces dice Te guiarán Cuando andes Cuando duermas Te guardarán ¿Cómo sirve? Guarda hijo mío Una vez más El 20 El mandamiento De tu padre La palabra de Dios Y no dejes La enseñanza De tu madre La palabra de Dios Si guardas La palabra de Dios No la dejas Hátalos siempre En tu corazón En el alma Esa es la palabra de Dios Enlázalos en tu cuello Te guiarán Cuando andes Cuando duermas Te guardarán Hablarán contigo Cuando despiertes Bien despierta Ya estará La palabra de Dios Hermano No escucha su alma Si Y usted se levantará Con decisiones correctas Con pensamientos correctos Con un enfoque correcto Con deseos correctos Con actitud correcta En la atmósfera correcta Para Un bienestar suyo Para que le vaya bien Hay una gran bendición Se da cuenta El amor A la palabra de Dios Los beneficios Que trae Te guardan Cuando duermas Hablarán contigo Cuando despiertes Porque el mandamiento Es lámpara La enseñanza es luz Y camino de vida Las reprensiones Que te instruyen La instrucción Tiene reprensión Porque la instrucción Correcta Que viene de Dios Muestra lo errado Y lo corta Mete muy adentro La espada Pero para vida ¿Te da cuenta? Por eso decía La presión antigua Porque el mandamiento Es antorcha Y la enseñanza es luz Y camino de vida Las reprensiones De la enseñanza Pero si se reprende Nada más Y se corrige No por la enseñanza De la palabra de Dios Por lo humano Pues no pasa nada ¿Para qué es eso? ¿Para qué es mantenerse En esa atmósfera? Observe el versículo 24 Para que te guarden De la mala mujer Para que te guarden De la mala mujer Para que te guarden Una vez más De la iglesia errada De la blandura De la lengua De la mujer extraña Esa es su característica ¿Te da cuenta? Ella siempre bien Ella busca tener la gente Por el mundo de afectos Trabajar con los afectos Trabajar con los sentimientos De la gente Como leímos Como el profeta dice ¿Ve? Como la gente llega Busca llegar al corazón Busca traer la vida cristiana A escena ¿Cómo? Trabajando por el mundo De los afectos Ahora hermano La gente y los predicadores Para la gran ramera No se dan cuenta Que están trabajando Para la gran ramera Dígale a ellos Ellos están seguros Que están llevando gente Para el rapto Pero miren Los quemelos Están usando Dice el proverbio Que están usando ¿Qué? La blandura de lengua De la mujer extraña Las palabras salagueñas Como leímos Como leímos Como leímos El capítulo 2 Decía En el versículo 16 Para el verte De la mujer extraña De la ajena Que halaga Con sus palabras ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto Que leímos En el mensaje La más grande batalla La más peleada Decía Desde el párrafo 82 ¿Cómo es que la gente Dice Si desea hacer Las cosas correctas Ve y escucha Del poder de Dios Y quiere ver Las gloriosas Cosas que sucedan Con ellos ¿Sí? Pero entonces Dice ¿Qué pasa? ¿Por qué La gente falla En alcanzar Aquello que está Tratando de alcanzar? ¿Por qué falla? Dice el final Del párrafo 82 El asunto Es que tratamos De alcanzar eso Por medio de los sentidos De aferrarnos aquí De aferrarnos a algo aquí ¿Qué está haciendo él? Quiere tener un pizarrón Para mostrarle Lo que él está haciendo Él está tratando De llegar a su alma Por el mundo De los afectos Esta mujer Observe Cómo llega A esta alma Cómo llega Que usa la mujer Cómo la mujer Cómo un predicador Bajo la unción De esta mujer ramera Busca llegar a la gente Cómo Puede leer Una vez más El versículo 16 De Proverbios 2 Esta mujer Dice Extraña Esa mujer Extraña Esa mujer ramera ¿Qué hace? De la Que te libres De la mujer extraña De la ajena Que halaga Con sus palabras Usa los sentidos Mira Tú somos vecinos Somos esto Dice Busca Piénsalo Es un entendimiento Para que un predicador Se convierta En un obrero Para traer Fuerza a la ramera Que es cristianismo Sin amor a la palabra De Dios Ese predicador Va a recibir Una unción Una unción Que le hace Trabajar Con el sentimentalismo Con el Con los afectos Él va a buscar Llevar a la gente De esa manera Que el profeta Está diciendo Que opera Este hombre aquí Mira cuan Ven Vende al Señor Si el predicador De la gran ramera Está en el púlpito Él va a decir Lo mismo Si hermano Tal vez este Último día Da tu vida Al Señor Rinde Te levanta Tu mano Esta es la hora Mira el juicio Está viniendo Sabe que temas Va a predicar Va a predicar El infierno Y tal vez Va a traer un video Como la gente Está quemando En el infierno Buscando provocar Miedo Buscando provocar Desperación Enseñando que El fin viene Y todo Buscando que la gente Decida Por sus sentidos No por la palabra De Dios Porque solo Por la palabra De Dios Se activa El amor divino Lo otro Es el mundo De afecto Oh hermanos Mire el Espíritu Santo Te llama Así dice el Señor Te está llamando Aquí Yo no sé Porque te estoy Llamando Yo no sé Porque te digo Estas palabras Yo no sé Seguro que el Señor Te va tanto Porque yo ni pienso En lo que te estoy Diciendo Él va a buscar Trabajar con eso Si Él va a buscar Trabajar de esa manera El Espíritu Santo Me dice que te diga Que rápidamente Venga Que las horas Están acabando Que esta es tu oportunidad Que esta es la hora Que seas bendecido Que este es el momento Para ti Que son cinco minutos Que tienes Donde hay una puerta abierta Para bendición Y si pasas Los días primeros Que pasan Van a ser bendecidos Y trabaja con la gente El razonamiento Y la gente Pasa las ganadas Ah pero eso si Fasen con su billetito Ahí Si sacar provecho Buscando traer Expectativa Temor Miedo Esperanza Todo por la vía De los sentidos Por halagos Y usted va a prosperar Tal vez tienes problemas En el trabajo Dios puede hacer Que tu jefe Te suba el sueldo Tal vez tienes problemas La muchacha Ella no te presta atención Ven al Señor Y vas a ver Que la unción Va a venir Tal vez el novio Ven al Señor Y bueno Como eso es más Un mundo que tan Natural en el que Están viviendo En aquellos Dicen que no conocen La palabra de Dios Que no aman La palabra de Dios Van a ir corriendo Eso Porque están Entendidos Solo en eso Pero cuando se encuentra Con Dios Hermanito Hermanita Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y las demás Cosas serán añadidas No me vengas Con Dar la vuelta El asunto Aleluya Gloria al Señor ¿Se da cuenta? Por eso Por eso Dice el profeta ¿Qué es? Trabajando Por ese mundo Pero él piensa Que de esa manera Está ayudando Al reino de Dios De esa manera Está buscando Que la gente Oh hermano Deja que sea El día del papá Y tal vez Empiece a hablar Cuántas veces Cuántas veces Tu mamá no pudo dormir Cuando era niño Porque tú le hiciste Tanta bulla Lloraste toda la noche Cuántas veces Se ensució cambiándote Cuántas cosas Si ama a tu mamá Anda dale un abrazo Ahí está tu mamá Si Memoria Razonamiento Afectos Y eso lo va a hacer Mejores personas No es un engaño La vida cristiana Es 100% sobrenatural Es 100% divina Para que funcione Tiene que estar Llevarse al creyente A la fuente Del poder Donde activa El amor divino El amor Hacia la palabra de Dios Ese es el amor divino Lo demás En el mundo de afectos El mundo de cosas humanas Que son la imitación De lo que Dios tiene Aleluya Entonces dice aquí Él dice Oh mira Juan Tú sabes Tú y yo somos vecinos Todo este tiempo Ven acá arrodillate ¿Qué está haciendo? Él está buscando Llegar a esa alma Por los afectos Y eso no funciona Esa es solo una avenida Esa no es la avenida Seguro que no es ¿Cuál era la avenida? La palabra de Dios Viene y libera Nuestra voluntad propia Nos da la enseñanza correcta Y tomamos nuestra decisión Aleluya Viene el otro Dice el párrafo 85 Pero el otro Estobrando aquí Dice a través de que Mira un recuerdo Por un sentido de su alma Oh hermano Juan Tú tuviste una madre Tan maravillosa Ella murió Hace mucho tiempo Dice es una memoria Ven Usted no puede hacer eso Ella murió Mira era tan buena Y ella estar en el cielo Ha de estar que llora por ti Cuando ni allá Ni hay sentimientos De lágrimas Ni nada Y tal vez en esta hora Dios lo permite mirar Y seguro que ella desespera Si tú lo vieras Tal vez está estirando Las manos Si tú pudieras oír Sus gritos Tal vez está que te grita Del otro lado Pasa hijo Y como el trazonamiento Se me ha trabajado De repente no Mi madre empieza a llorar Piénsalo Llegué a Cristo No ha guiado nada a Cristo Eso no es Cristo Es una avenida errada Aleluya Usted viene por la vía De la palabra de Dios Por eso hermano Cuando nosotros Leemos estas verdades Nos damos cuenta Decía el proverbio 6 24 Para que amar tanto La palabra de Dios Guardar La enseñanza del padre Y de la madre Que es la palabra de Dios Si el versículo 24 Para que te guardes De la mujer mala De la blandura De la lengua De la extraña Hermano Hemos mostrado En la Biblia Y en el mensaje El ataque de Satanás Y la pelea Y la lucha de Satanás No es contra la esfera Física suya Es contra la esfera De su alma Y como atacar A su alma Evitar Que usted Se una a la palabra De Dios Evitar Compañerismo Y usted con la palabra De Dios Esa es la desgracia Es el ataque a su alma No es a su cuerpo No es a su espíritu Es al alma Pero si Este pastor No es malo A mi nunca Me ha tratado mal Pese que yo Le he dado Tanda colera Y el siempre Bueno conmigo Con usted Será con el mundo De su cuerpo Y su espíritu Porque el que es bueno Con usted Es bueno con su alma Y la única manera De ser bueno Con su alma Es trabajar De llevarlo a usted A meterse tanto En la palabra de Dios Por lo cual Conocerá A su compañero Y activará En su corazón Amor divino El amor Por la palabra de Dios Aleluya Entonces El que me ama Mi palabra guardará No puede guardar La palabra de Dios Sin amar La palabra de Dios Por eso hay predicadores Que en algún momento La abunción los toma Y cuando la abunción Los toma Empiezan Como pueden estar así Jóvenes derrotados Y todavía no pueden vencer Nada Y cuando la abunción Se va Que les trate un poquito mal No se ha sentido mal Disculpe disculpe No quise decir eso Si Pero porque Porque justamente Estoy trabajando Para que la gente Sea derrotada No pueden vencer No pueden guardar La palabra de Dios Si no aman Dijo el que no ama Mi palabra No puede guardar Mi palabra Si no me aman No guardarán Mi palabra No lo obedecerá Jesús está enseñando eso Entonces para que te guarden De la mala mujer De la blandura De la lengua De la extraña Oh no codices Su hermosura En tu corazón Es hermosa Por si acaso Humanamente Cuando usted mira Es hermoso ¿Por qué? Hermano Una persona bien amable Trata bien Todo por el estilo Ni ella te prenda Con sus ojos ¿Qué advertencia? Y hay gente Ahorita mismo Preso de eso Preso de esas cosas No codices La hermosura De esa mujer Mala Ni ella te prenda Con sus ojos Porque a causa De la mujer ramera Apocalipsis 17 A causa de esa mujer ramera El hombre reducido A un bocado de pan Y la mujer caza ¿Qué? No el cuerpo No el espíritu Pero el alma Del predicador El alma De cada cristiano ¿Se da cuenta? El alma Acaso no es Apocalipsis 18 Dice ella Traficaba con todo tipo De negocios Pero también Con almas De personas ¿Cómo? Con halagos ¿Usted cree que los torturaba? No ¿Cómo los atrapaba? Es un sistema de halagos Aleluya Eso es lo que Pablo enseña También más allá A causa de la mujer ramera El hombre reducido Y la mujer caza La preciosa alma Del varón Uy Solo vamos a Nada más A ver A ver Leamos El capítulo 9 Nada más Un poquito Porque Los demás Ya es muy Demoramos mucho Y estamos sobre la hora Vamos a leer El capítulo 9 Nada más Vamos a leerlo Porque ya estamos sobre la hora Para que usted vaya A meditar en eso El capítulo 9 Vamos a encontrar Las dos realidades Las dos realidades Tanto Apocalipsis 17 y 18 Como Apocalipsis 19 Apocalipsis Ve La novia del cordero Y la gran ramera Dice Proverbios 9 La sabiduría Edificó su casa Si Ese es La Novia que toma La palabra de Dios Labró sus siete columnas Se da cuenta Que todo eso Es la novia de Cristo Sus siete mensajeros Las siete edades De la iglesia Sus siete virtudes La pirámide La sabiduría Ha hecho Sus siete columnas El camino Sus siete virtudes Mató a sus víctimas Mezcló vino Y puso su mesa La gran cena Fe de rapto Envió sus criadas Sobre lo más alto De la ciudad Y clamó Dice cualquier simple La gente que vive En hermano Una vida cristiana Si Tanto entendimiento No hermano Vuelva a ser profesional En la palabra de Dios Porque esa sabiduría La cual es Dios Dice a los simples Ven acá A los faltos de cordura Dice Venid Comed mi pan Comed Se da cuenta Comed mi pan Bebed el vino Que yo he mezclado Que es el vino El estímulo De la revelación Entren a comer mi pan Entren tan profundo Donde está el mundo De la revelación Si Eso dice Esa es la voz Que es eso La voz del séptimo sello Que revela Los siete sellos Que demostró Que el vino Era el estímulo De la revelación Dejad las simplezas Y vivir O sea dejar de ser Un cristiano simple Todos con la palabra Pobre En presentar Las cosas de Dios Dejad las simplezas Y vivir Y andad por el camino Observe El énfasis Por el camino Por el camino De la inteligencia Y andad por el camino De la inteligencia Pero si uno dice esto Dice al escarnecedor El que corrige Se acarrea Se acarrea A frente El que reprende El impío Se atrae Mancha Corrige el escarnecedor Se acarrea A frente El que reprende El impío Se atrae Mancha O sea la Biblia Nos advierte Este tipo De mensaje Tienes que saber No perder tiempo Con escarnecedores Tienes que aprender No perder tiempo ¿Ve? Con Impíos Porque si tú Gastas tu tiempo Con escarnecedores Simplemente Te van a hacer polvo Acarrea A frente ¿Si? Y la otra cosa Dice el que reprende El impío Si atrae mancha Vas a resultar manchado tú No pierdas tu tiempo Con impíos Este mensaje No es para perder tiempo Ahí con ellos Si atrae mancha En otras palabras En el mundo espiritual Va a empezar a mancharse Va a estar sucio No va a poder Brillar para Dios En el mundo invisible La sabiduría No va a operar Este es un día diferente No debe perder su tiempo Con gente así Por eso dice El versículo 8 Una vez más Más claro Dice No reprendas Al escarnecedor Entonces que hago Con el escarnecedor Díjalo No lo reprendas No pierdas tu tiempo Con él ¿Por qué? Simplemente Te vas a ganar odio Te va a aborrecer ¿Se da cuenta? ¿Qué es? ¿Dónde debo gastar Mi tiempo? Corrige al sabio Y te amará ¿Se da cuenta? Dónde debe estar Enfocado nuestra atención Por eso la gente Hermano Pero fulano Mira habla con fulano Y con fulano Busque hablar con gente Que ame la palabra de Dios Busque ese tipo De compañerismo Busque ese tipo De trabajo Con ese tipo de gente Aleluya Y cuando usted Trabaja con el sabio Por eso Da al sabio Y será más sabio Enseña al justo Y aumentará su saber Porque el temor Es el principio De la sabiduría Y el conocimiento Del Santísimo Y la inteligencia ¿Sí? Y luego dice La sabiduría Por mí se aumentarán Tus días Cuando usted espera eso Se aumentarán tus días ¿Sí? En otras palabras La eternidad Cada día se acercará Más a ti Porque no son días De este mundo Son días eternos La eternidad Más se acercará a ti Cuando uno actúa así ¿Sí? Por ejemplo Mira la palabra No que mira Que esto Es un escarnecedor Bueno Búscate otro papel Yo sé que me vas a aborrecer Ni para qué Ayudarte a eso ¿Se da cuenta? Por mí se aumentarán Tus días Y tus años de vida Se te añadirán Cada día La eternidad Vendrá más a usted Cuando usted busca A los sabios Cuando busca En otras palabras El pueblo que ama a Dios Usted busca Trabajar con ellos Es el beneficio ¿Sí? Entonces dice El versículo 12 era ¿No? Si fueres sabio Para ti lo será Si fueres escarnecedor Pagarás tú solo En otras palabras Cada uno va a cosechar Lo que siempre Y luego dice otra vez Esta mujer Insensata Es alborotadora Cuando uno entra A esta iglesia cerrada Es alborotadora Pero, pero Hay todo por esto Pero escuche Simple ¿Qué? Es simple E ignorante ¿Cuál es la característica? ¿Ve usted cuál es el plan De Satanás? Que la gente No conozca la palabra Que sea un ignorante Cuando en cuanto A las cosas de Dios Es muy simple En otras palabras Casi no sabe nada Del misterio de Dios Casi no sabe nada Del camino Que es El séptuple Escalón Sus siete escalones No sabe nada Del misterio de Dios En cuanto a las verdades Del misterio de Dios Es muy simple E ignorante Esta mujer ¿Qué más? Se siente en una silla A la puerta de su casa Una silla Eso es un Eso es un Eso es un Silla Tiene que ver Con poder Con autoridad Se establece Su poder Su cuartel general ¿Sí? Aquí mando yo Yo soy aquí El hombre Soy aquí El esposo Soy aquí El jefe Soy aquí El ángel Soy aquí El enviado El ungido El vicario Lo que sea Se establece su trono Se establece Se establece Su silla En la puerta Se da cuenta Veinticuatro sillas Veinticuatro Tronos Para juzgar Que más En los lugares Altos de la ciudad Siempre va a buscar ¿Sí? Esta unción Esta unción De esta mujer Está en el predicador En su En su fase más fuerte Y luego en el resto De creyentes Haciendo fuerte La parte más alta Ahí está El predicador La honra más grande Pues ¿No? Y todas esas cosas Para llamar A los que pasan Por el camino Que van Por sus caminos Derechos Dice cualquier simple Al que no conoce La palabra de Dios Venir acá A los faltos De cordura Dijo Observe A los faltos De cordura A los faltos De entendimiento De sabiduría Les dice Las aguas surtadas Son dulces ¿Te da cuenta La predicación? ¿Qué hermano? ¿Por qué ¿Por qué Vives cosas erradas? Como dijo Un predicador Claro el profeta Dice que no hay Que usar pantalón corto Porque no sería Ni pastor Ni cristiano ¿Pero qué? ¿Por usar pantalón corto Me va a perder? Yo lo puedo usar Y no me pierdo Yo estoy seguro Lo que tengo Puedo usar lo que sea Aún contrario A lo que el mensajero Ya habló ¿Se da cuenta? ¿Por qué caí Me voy a perder? ¿Por qué fallé? Y bueno Empiezan a hablar Esas cosas Como el Dios De las terceras oportunidades De las segundas oportunidades Cuando la Biblia dice Recaer Ya no hay sacrificio Si enseñándole al pueblo A fallar Eso es lo que la serpiente Le enseñó a Eva Falla nomás Y no vas a morir Vas a ver Esta unción Esta unción estará ahí Y dirá Las aguas frutadas Son dulces Y el pan comido En oculto Es sabroso Si Aquellas cosas Una vida errada Dos En otras palabras Una vida doble Eso es sabroso Pero ellos no saben Están en una herencia Que ellos están Ahí están los muertos Que son Que sus convidados Están en lo profundo Del Seol Que tremenda cosa Que tremenda cosa Vamos a parar ahí Por la hora Si Y luego si Dios permite Continuamos otro día Pero esa es la condición A lo que el amor divino Su Cuán beneficioso es Si amamos la palabra Dios se da cuenta Vamos a ser libres de eso Vamos a ser libres De estar pensando Que igual puedo hacer Lo que quiero Como estoy presionado Como que esto Como tantas cosas hermano Que ha debilitado El cristianismo Son dos poderes Dos funciones Que es lo que marca La diferencia Que me ama Mi palabra guardará Si Y como Piénselo Y como logramos Amar la palabra de Dios Constantemente Estando en la palabra de Dios Ahí se activa El amor divino Para cada creyente Aleluya Que el Señor lo bendiga Vamos a Orar Amado Señor Honrarte Ayúdanos Señor A ser una ayuda Los unos para con Los otros En ese mundo Donde Señor Cada día vamos avanzando Hacia esa realidad Del amor divino El amor a tu palabra Señor Dios todopoderoso Confiando plenamente Que Es un tiempo glorioso Que nos ha permitido Señor pasar Y que no vuelve vacía Tu palabra Y que tiene cumplimiento Y que cada creyente Este equipado Para esta hora Para desenvolver Señor Tu plan En esta hora La plenitud De tus promesas Para esta hora Nos da alegría Gozo Y expectativas Señor Por nuestros hermanos Y hermanas Cuanto anhelamos Ver los victoriosos Soldados Hijos e hijas tuyos Avanzando En su amor Por tu palabra Señor A eso le encomendamos A cada uno de tus hijos Señor En el nombre de Jesucristo Gracias por todo Amén Glores Señor Dios le bendiga